Agustín, ¿te arrepientes de algún noviático, de algún compromiso? Sí, ya, sí me arrepiento, pero es que esto lo ve gente, o sea, sí, voy a decir la verdad, tuve una novia que se reía raro, eso te pasa a veces, o sea, tú empiezas, está buena, está muy bien, y de pronto hay una como de... Entonces al principio dices, bueno, ha sido que ha frenado mal, ¿no? Entonces claro, ves que eso se repite a veces, y lo hacen más, o sea, incluso haciendo el amor, el gimeoteo, pues... Claro, ya no sabes si estás saliendo con un muñeco de Toy Story o que... Entonces tienes que... El tema está en que tú dejas... Yo dejé de ser gracioso durante un tiempo, para que esa risa, porque me avergonzaba un poco de lo demás, entonces me volví muy triste, me volví muy triste, empecé a ver cine de arte y ensayo, o sea, cosas muy serias, para que no me dijeran, ¿sabes tu novia, tío? Y lo siento, Verónica, pero... ¿Tú, Alejandro, te arrepientes de algún compromiso? Sí, me arrepiento porque estuve saliendo con una chica dos meses, por internet, a cibernovios, y luego descubrí que era un robot, un bot de estos que ponen las páginas... Rusa. Para que tengas arriba. Y claro, pero eso me dejó como súper traumatizado. Y ahora, claro, cuando voy a un bar y conozco a alguien, le digo, sí, yo estoy muy encantado, pero ¿puedes decirme qué números ves en esta imagen? Si lo rellena, entonces ya salimos. A la hora que sea, depende, no te lo sabrás decirlo, ¿no? Y luego hay gente que no, porque quedé el otro día con la presentadora, estaba el telediario de la uno de los fines de semana, una que tenía los ojos muy azules, muy grandes y una voz así como tal, y le dije, ¿de estas cosas cuál es una hamburguesa? Y petó, empezaba a hacer chispas y trallo, y muerte. ¿Tú, Javi, te arrepientes de algún noviazgo o de algún compromiso que has tenido? Me arrepiento, pero no tanto del noviazgo, sino de la actitud que mantuve yo en ese noviazgo. El, el, yo fíjate, en fin, yo ya he dicho que no, he salido con muchas chicas, en fin, me he casado tres veces, en fin, que tengo un currículo, sin relaciones sexuales nunca. Tiene una novia, cuando yo en mi época hippie, yo tengo la época cristiana, la época marxista y luego la época hippie, ¿vale? Como Picasso, pero... Pero sin colores. Pero sin colores. Pero sin colores. Me enrollé, tuve una novia, estaba yo por Alicante, por la costa vendiendo y tal, y que era una chica, era cretina, que tenía cretinismo, era una chica brasileña, era una chica, tenía, era mayor que yo, tenía 19 años, era 21, 22, pero era cretina, era, pues, me llegaba a mí, yo lo sacaba a la cabeza, un mierda como yo, lo sacaba a la cabeza, ¿no? Y entonces estaba todo el tiempo, yo, mi actitud era de las explicaciones. Que no, que no es menor, joder, que no es menor. Entonces, iba a los sitios, no, que no, que no es menor, que es una... Digo, por favor, Sara, se llamaba Sara, enseña el DNI, por favor, enseña el DNI. Porque para mí era un agobio, era una actitud, era un sin vivir. Porque parecía una niña, pero digo, que es mayor que yo. ¿No le parece? Digo, que es mayor que yo, enseña el DNI. Sara, no se llamaba Sara, me parece. Cumplí años el 9 de marzo, pero... Pero de eso sí me acuerdo, porque igual que mi mujer. Bueno, vamos a llegar al reto, a las pruebas finales. Empezamos por ti, Agus. La película Cruce de Caminos está inspirada en la leyenda de un músico que pactó con el diablo. ¿De quién se trataba? A, Robert Johnson, B, Fats, Domino, C, Camilo Sexto o D, Leticia Sabater. Leticia Sabater, no sé, porque... O sea, te puedes vigilar la guitarra y abrir la batería. Pero escúchame, a lo que voy... La 1, la 1. La 1, Robert Johnson, correcto. Sí, sí, recuerdo perfectamente. El niño... El niño de cada tequí. Sí, señor. El niño de cada tequí que busca hombres mayores para que le enseñen cosas. Vamos contigo, Javi. En Alemania, antiguamente existía una superstición por la que las novias en las bodas llevaban algo en el bolsillo para tener abundancia. ¿Qué es lo que llevaban en el bolsillo? A, un pañuelo. Limpio. B, sal y pan. Limpios. Un trébol. Limpio. Y D, medio gramo. Medio gramo limpio. Limpio. Sal y pan. Sal y pan. Pues efectivamente es correcto. Llevaban sal y pan. Estamos contigo, Pepe. Recientemente se ha firmado en La Habana el acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC. Qué curioso elemento utilizaron. A, papel de coca. B, un boli con forma de bala. C, una pluma de paloma. O D, a James como negociador. Para que tuviera ahí algo que hacer. Las dos primeras podrían ser, ¿no? Voy a decir papel de coca. Papel de coca, pues efectivamente es un boli con forma de bala. Ay, qué pena, ¿verdad? Mírate, qué pena. Vamos contigo, Alejandro. Vamos a ver una romántica petición de mano y luego te pregunto. Venga. 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 Venga, venga. Número, venga, no. Venga, no, venga, 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 venga. o de se pone a buscar pokémons sin encomendarse a nadie pues me encantaría le pega con la guitarra me encantaría que fuese le pega con una guitarra veamos la respuesta en el vídeo por favor yo creo que es un no es buena yo solamente hubiera agradecido que hubiera cogido una guitarra más grande igual era paula rojo que toca el ukelele acaba en muerte yo me he quedado es putefacto vamos con los regalos tengo regalos muy bonitos del compromiso los he comprado dos cosas van a encantar están siempre están siempre muy lejos como el pacto podemos cambiar de teatro podemos ir a mil teatros pero los regalos siempre están muy lejos para ti alejandro este sombrero de copa que para una boda ahora sí las noticias de rajoy y para ti un compromiso no solamente se puede establecer con una persona con un animal con un mueble también se puede establecer con una planta en el momento que tienes una planta tienes el compromiso de que crezcan yo no sé si vas a ver vamos a ver el cactus de planta porque yo es que esto no se explica es planta es legumbre es legumbre alguien que me parece un erizo muerto es planta fácil tiene dos oportunidades vale este yo creo que está mejor que este este del viaje creo que está un poquito mal que ese famoso cactus bailarín yo que se vale pues como el perro esto lo puedes atrás en el coche el retrovisor del coche en vez del pino de hacerlos crecer y venir a enseñarnos tu cactus muchísimas gracias por venir muchísimas gracias a vosotros e e e e e